Cuando me dan a mí los resultados que me lo dio una capitana en el dispensario, una médico, hay como indicios de que me habían violado. Es la denuncia que por primera vez hace de forma pública una subteniente del Ejército. Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de acceso carnal abusivo y acto sexual violento al coronel Carlos René Pedraza, excomandante del batallón de la XVI Brigada en Yopalca, Sanare. En ese momento en que estoy en el dispensario, entra el coronel Pedraza a decirme que si yo me acordaba de que efectivamente habíamos estado juntos, prácticamente tratando de convencerme de que había sido con mi consentimiento, sabiendo que no fue así porque estaba totalmente en estado de inconsciencia. Los hechos habrían ocurrido el pasado 6 de marzo luego de una fiesta de ascenso de suboficiales que inició en el casino y terminó en una discoteca del municipio. Me tomé la foto con el artista efectivamente y cuando bajé, él me tocó una nalga morbosamente y me dice que esa foto que me acababa de tomar le había costado dinero y que esa foto me la iba a cobrar él y que yo iba a ser la persona que se lo iba a pagar. Luego de eso, no recuerda nada más, agrega. No me acuerdo de cómo salí de la discoteca, no me acuerdo con quién salí de la discoteca de ahí adelante, no me acuerdo de nada más. ¿Tú tenías algún vínculo cercano con él además de que era tu jefe? No, para nada. Según la fiscalía, la víctima fue encontrada desnuda y abandonada en una zanja. Los estudios forenses dan cuenta de que en el momento de la agresión se encontraba en estado de indefensión y no estaba en condiciones de consentir una eventual relación íntima.